Señores, me encuentro en el Estadio Oscar Alberto Quiteño, señores. En la finalización del mes cívico. Y por supuesto, las bellezas del Instituto Nacional de Santa Ana, señores. Como nunca, señores, despidiendo el mes cívico. Aquí en la ciudad morena, señores. Para Camila y José Delgado, señores. Entonces, fueron las mismas niñas que vimos en el desfile del Correo. En el desfile del 15 de septiembre, señores. Miren. Wow. Todos, señores, su banda. Pues, aquí estamos. Desde Santa Ana, transmitiendo. Les transmitimos. En vivo y en directo, señores. Les transmitimos en vivo a través de Mangazos, señores. Pero ellos van a dar un espectáculo. Un espectáculo de bandas, señores. Donde, pues, ustedes van a poder ver. De primera mano. A cada una de ellas. Y de ellos. Señores. Señores. En el estadio de Santa Ana suenan las sagradas notas de nuestro himno nacional, señores. ¿Qué más patriótico que esto? De hijos suyos podernos llamar. Y así despedimos el mes de la independencia aquí en Santa Ana, señores. Y así despedimos el mes de la independencia aquí en Santa Ana, señores. Y así despedimos el mes de la independencia aquí en Santa Ana. Y así despedimos el mes de la independencia aquí en Santa Ana. Y tão despedimos. Y así despedimos los años de la independencia aquí. Y comme descanso a subição a subir e consagrar. Un orgullo definitivamente haber pertenecido a esta institución tan grande, señores. Que como nuevamente se los repito No es ni el 1% de la cantidad de alumnos Que están ahí Son más de 5 mil alumnos Y aunque no crean señores Estos jóvenes que venden amarillo Piensan que es fácil Pero en ninguna forma es fácil Son meses y meses y meses de preparación Que han llevado ellos Para poder llevar Un poquito de este Lindo evento Es el aire que respiramos Es el aire que respiramos Que tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestro hogar querido Fuerte las campiñas Ríos majestuosos Con soberbios volcanes A partir del lago Cielos de púrpura y oro En tus campos Honduran doradas espigas En tus campos Honduran doradas espigas En tus talleres Vivan los motores En tus talleres Vivan los motores Si perropean los yunques Si perropean los yunques Suben la belleza del arte Suben la belleza de la patria Padre En tus lenguas En tus lenguas En tus lenguas En tus lenguas Pedimos a las providencias Que te amparen En tus lenguas Pedimos a las providencias Que te amparen Que te amparen Que te amparen En tus ankaren En los stretos En tus lenguas Grave en ella Grave en ella Luce afecto Luce afecto Alma estrena En el pueblo Alma estrena En el pueblo Y nos incumbre En tu santo amor Y nos incumbre En tu santo amor Patria Patria Cristo Pasón de héroes Y márquires Pasón de héroes Y márquires Reseniendo virtudes Y en el Deseniendo virtudes Y en el Tu reverencia es el acto que consagró la soberanía nacional y marca la hacienda florida, entre la justicia y la libertad, los lleva a la ciencia, bandera de la patria, símbolo sagrado del salvador, el salvador reverente a las nuevas generaciones, para ti, el sol vivificante de nuestra gloria, los signos del patriotismo, los logros de los eros, para ti, el respeto de los pueblos, y la corona de amor, y conseñir a los inmortales tienen. Muchísimas gracias a Jorge Rodrigo Lila Calderón. La oración a la bandera, él es un estudiante del Centro Escolar San Nicolás, pueden tomar asiento. En este momento, tenemos las palabras del licenciado Óscar Monzón, gobernador político departamental. Señores, tenemos, como les digo, todo un evento montado aquí en el estadio, el cual, si usted lo quiere ver completo, con las bandas, lo estuvimos transmitiendo en Mangazo 503, ahí estuvimos. Pero, a continuación, tenemos aquí, las chicas del dominico, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Contentas de estar en este lugar? Sí, muy contentas. Vimos que participaron en muchos eventos este año. Sí, en muchos. ¿Fue difícil? Sí, la verdad que sí, ya que es una prueba para nosotras, cómo hacer bien las cosas en cada edificio y presentación. ¿Qué le han dicho sus seguidores en las redes sociales? Que se sienten muy contentos de vernos hacer lo que nos gusta, de que nos gusta mucho bailar y ser intercachuporras, y muy contentos también de pertenecer al colegio dominico. Muchas gracias. Como les digo, señores, bueno, digan cómo la pueden encontrar. Como Amy y yo bajo tu en TikTok y en Instagram. Gracias. En Instagram. Vale, señores, vamos a darle follow ahí a ellas y pues, estamos aquí en el estadio. Oscar Alberto Quiteño, señores, llevando el final, la cúspide, la finalización, la finalización del mes cívico, señores. Y le dimos cobertura aquí. Así que, señores, cada uno de ustedes es así como termina el mes cívico aquí, en El Salvador, señores. Porque acá estamos poniendo en primer lugar a los salvadores, aquellos que han sido históricamente relegados. Llevando un legado, señores, para ustedes. Así que, pues, así se vamos a cerrar el mes cívico. Después de tantos años, volvimos a tener, señores, un evento histórico aquí, en nuestro Santa Ana, querido. Así que, pues, agradecerles a cada uno de ustedes por sintonizar este medio de comunicación. Reconstruir, 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 y sobre todo, señores, llevar, llevar, llevarles esta información siempre de primera mano. En nombre del señor, el estadio Oscar Alberto Quiteño. Felicitarles a ustedes, jóvenes, felicitar a los maestros, pero sobre todo, a los padres de familia, que están creyendo que el proceso que hemos iniciado. Así nos despedimos desde este lugar, señores. Y recuerden, gracias, gracias por apoyar. Y recuerden, si usted quiere apoyar este canal, suscríbase, por favor. Dele seguir, y pues, aquí estamos, llevándole cada uno de los eventos que se merece, señores. Estas chicas fueron entrenadas para reírse, por favor. Veo yo que siempre, siempre están sonrientes, más ellas. Así que, pues, me despido con las chicas del Instituto Nacional de Santa Ana. Y nos vamos, señores. Pues, llevándoles este evento hacia el máximo. Así que, me despido con nuestra frase que dice, Pásenla bonito, señores. Gran poder de Cristo, señores. Nos vamos, nos fuimos. Nos vamos, nos fuimos.